¿Qué es la Comisión Nacional? Manda en cuenta algunos desafíos históricos que tienen que ver con poder avanzar en algunos indicadores, sobre todo en el sector de la cría, que es donde hay mayor presencia de productores familiares, que hoy se hace más urgente ante la apertura de nuevos mercados y lo que ha sido el fenómeno de los últimos tiempos, sobre todo lo que es la exportación de ganado en pie, que para el sector criador ha sido muy beneficioso y es algo que la Comisión Nacional viene apoyando. Y por otro lado, el desafío de la articulación institucional en un momento que también desde el gobierno se está discutiendo lo que es un sistema de transferencia de tecnología ganadera. Lo que estamos viendo hoy acá en esta jornada de INEA es que a nivel nacional se ha generado una investigación de mucha calidad y hay conocimientos generados localmente, pero tenemos que avanzar mucho más en que ese conocimiento llegue a los productores. Y en ese sentido también hemos venido apoyando líneas de investigación en clave de co-innovación, que también es un pasito hacia estar más cerca del productor a la hora de hacer llegar esa tecnología y adaptarla desde la práctica concreta. Hay todo un tema que tiene que ver con los resultados de la empresa, teniendo en cuenta que en la producción familiar la economía doméstica se mezcla con la economía de la empresa. Entonces ahí tenemos que hacer un hilado un poco más fino de cómo se generan estos procesos de innovación, que son procesos que tiene que asumir la familia en su conjunto, y que nosotros estamos convencidos que tiene que ver con generar confianza. No son cambios que se generen en el corto plazo, pero el productor lo que quiere es vivir, vivir bien, vivir con su familia y poder proyectar a que sus hijos también sigan viviendo en el medio rural. En un país como el Uruguay, que ha quedado con menor población rural de toda Latinoamérica, estamos llegando a un 4%, y donde la migración campo-ciudad, a pesar de un montón de esfuerzos de política pública, se sigue generando y tenemos un problema de envejecimiento y masculinización en el medio rural. Entonces, resumiéndolo, los intereses tienen que ver con vivir bien, trabajar, generar cambios, pero que las rutinas de esos cambios no afecten las dinámicas familiares demasiado, y generar condiciones de vida digna, básicamente.